Vamos al tema entonces, vamos a continuar con el espacio Consternación tras accidente mortal que deja una docena de fallecidos y más de 30 heridos en Aswa Ahí están las imágenes Lo que comenzó como una noche de celebración en el poblado de las Yayas en la provincia de Aswa se transformó en una tragedia que ha dejado más de 10 muertos y alrededor de 30 heridos En la madrugada de este domingo un camión arrolló a decenas de personas que se encontraban en un centro de diversión en la comunidad de Bastidas Las festividades que habían atraído a una gran cantidad de personas al lugar se desarrollaban en plena carretera que conecta las provincias de Aswa y San Juan según informó la Policía Nacional La zona estaba abarrotada con personas y motocicletas ocupando la vía incluso en un tramo donde la carretera presenta una curva peligrosa y una inclinación considerable Testigos del accidente narraron como un camión de Aijasu color rojo cargado de aguacate se embistió a la multitud La tragedia se produjo en medio de una celebración sabatina cuando el vehículo arrolló a quienes se encontraban en la calle Tras el accidente el conductor responsable se dio a la fuga y actualmente se encuentra prófugo aunque ya hay la información de que se entregó a las autoridades el conductor del accidente Un accidente sumamente feo, ¿no? Como dice la gente popularmente Una gran tragedia que tiene mucho que ver con responsabilidades de ambos lados, ¿verdad? Muy bien, vamos a la pregunta del día ¿Qué responsabilidad tienen los organizadores de eventos en asegurar que las áreas de celebración sean aseguradas, no? Para los asistentes Ahí está la pregunta Ganó el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp ¿Qué responsabilidad tienen los organizadores de eventos en lograr que las áreas de celebración sean seguras para los asistentes? Ahí está la pregunta Háganos el feedback y le vamos a responder a través de nuestra vía telefónica Teléfono donde tenemos la red social WhatsApp Los comentarios o le leeremos la respuesta que usted dé a la pregunta Muy bien, buenos días Carolina Buenos días Qué placer tenerte acá de nuevo Para mí es un inmenso placer definitivamente poder volver a estar aquí con todos ustedes, mis compañeros Fulvio, buenos días Qué bueno verte y por supuesto a toda la gente que nos ve cada mañana Aquí estamos nuevamente, buenos días Bien, muy bien Fulvio, adelante con el tema Gracias doctor Carolina, bienvenida, ¿eh? Gracias, Fulvio Miren señores De por sí la República Dominicana tiene muchos accidentes de tránsito Hay que hacer muchas correcciones viales Hay que hacer muchas inspecciones vehiculares Pero también Como población Nosotros a veces Llegamos a Trangredir lo que son las leyes de tránsito Llegamos A dificultar incluso el mismo tránsito Aquí podemos ver En lugares de expendio de bebidas alcohólicas Que cogen las aceras, que cogen parte de la calle Y obstruyen el tránsito De acuerdo a lo que dice la nota Tenemos que ver El camión que va cargado En una vía de alta velocidad Tenemos que ver Cuántas horas tenía ese camionero trabajando Tenemos que ver Tenemos que ver también que Era en una curva Era en una curva que presenta inclinación Que prácticamente obstruye la vista Al momento de girar Y ahí estaban apostados Las personas que estaban en esos momentos Celebrando El lugar estaba bien lleno Adentro Y bien lleno afuera Estaban apostados en la calle Sentados en sillas En fin Obstruyendo el tránsito Hay que ver Todas las variables que se dieron Cuando un conductor Va a altas horas de la noche Y se encuentra de sorpresa En una curva Con una multitud Ocupando la calle Hay que ver Todo lo que ahí se dio ¿Verdad? Y este lamentable caso Nos refiere Que si se van a hacer actividades De este tipo Primero debe de tener permiso Segundo debe de tener señalización Por lo menos 300 metros antes O que empiece Medio kilómetro antes Medio kilómetro antes Con señalizaciones Con conos Con luces Si es que Están obstruyendo La mitad de la vía Como parece ser En este caso Y ahí tenemos Ese fatal accidente Donde deja 12 muertos Y los que están heridos Ha herido de ellos Muy graves Que lamentablemente Pueden aumentar La cantidad De 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 fallecidos Así es Entonces todo Parece ser Por un Esabrupto humano Por una Eh Eh Falta de De cuidado O de respeto A las mismas leyes De tránsito Eh No puedo No puedo decir Porque me faltan Eh Datos El tema Del chofer Pero a lo que se ve A lo que se sabe Hasta lo que ha salido La noticia De la multitud Que estaba En medio de la calle En una curva Con inclinación Poco visible Ya eso es Prácticamente Estar Atentando Hasta con su propia vida Todo lo que es tránsito Hay que Ponerle Atención Porque esto significa Tener en la mano Un volante Es tener un arma Es tener Eh Un potencial De 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 hacer daño Aunque no se quiera Entonces hay que Ver todas las partes Y la otra El mismo ciudadano Debe de respetar La ley de tránsito Así es Gracias Fulvio Buenos días Francis Buenos días amado Fulvio Carolina Buenos días Y amable Este evidente Agradecido de Dios Por la luz de este día Por darnos La oportunidad De iniciar Este inicio de semana Y pedirle a Dios Inteligencia Para entender las cosas Yo soy Francis Rodríguez Buenos días Yerjan Buenos días Buenos días amado Fulvio Francis Carolina Buenos días Yerjan Gracias A todo el equipo De producción Y a toda la gente Que nos ve en vivo A través de Tenerón Canal 10 Y la gente Que nos sigue en las redes Aquí estamos Muy bien Carolina Adelante con el tema Bien Mire Esta práctica común De uso De espacios públicos Para Tomar alcohol Para estar Eh Haciendo uso De donde pasa el transeúnte De donde pasan los vehículos Es muy común En la República Dominicana Esto lamentablemente Aconteció en Asua Y vamos a tratar De que siga sucediendo En otras ciudades Y no nos vamos a ir Más lejos Por ejemplo En San Francisco De Macorís ¿Qué es lo que acontece? Podemos citar Algunas vías Unida de libertad Con ingeniero ¿Qué es lo que pasa ahí? El Teteo cree Que es dueño De la calle La libertad por allá Por la urbanización Vistabella Me parece que es Vistabella, sí Pero acá En un negocio Muy conocido El don ¿Cómo se llama? El Bravo Sí, pero también La peretro ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esa calle? Por donde cruzan Sánchez O sea, pero no solo es ese negocio Hay diferentes Que utilizan Hay un colmado en el frente Otro que pusieron Entonces Hacen uso De las tres vías Que están en esa zona céntrica ¿Qué podemos nosotros esperar Cuando tú tienes gente Ingiriendo alcohol Haciendo uso De las vías públicas No hay un control De tránsito Tú tienes condiciones Que posiblemente Como citaba Fulvio Habría que ver En las condiciones Que iba el tema El chofer Pero como no tenemos Eso a la mano Vamos a dejar Esa parte de lado Hay un video Que publicó El listing diario Donde se ve Con la cámara de seguridad Se ve El momento en que El camión pasa Y se lleva Pero las condiciones Del chofer No lo tenemos Vamos a lo que Si nosotros Podemos observar En ese video Y lo que se da En el país Señores Aquí debe de haber Un control De las vías Aquí debe de haber Un control De las bebidas En el uso Cuando los negocios Que hacen uso De espacios públicos ¿Quién se atreve A meterse Con uno De esos negocios Aparentemente O evidentemente O no les interesa O no Lo pueden hacer Porque eso no es algo Que hay que salirlo A buscar ¿Ustedes recuerdan Lo que pasó En San Francisco De Macorís Hace unos años En una celebración Del juego De los indios Entonces El uso De las vías No es para beber No es para que Los negocios Se adueñen De esas zonas Entonces aquí Como nosotros Conocemos Las restricciones O las normas Que se suponen Que debe de haber O que debemos de tener Para ciertas cosas Uso indebido Incorrecto O ilegal De los espacios públicos Para la gente Sentarse a beber Señores En esa avenida Libertad Tanto allá En la urbanización Vistabella Como acá En la Ingeniero Y por aquí mismo Por el centro Donde citaba No hay forma No hay forma De cruzar Los fines de semana Y algunos días De la semana Pero ¿Quién controla esto? ¿Quién toma el control Del respeto A los espacios públicos Donde genera Un nivel de peligro A esos ciudadanos Que están En las calles Tomando alcohol Y que cualquiera Aún estando En condiciones óptimas Se puede llevar Un agente Entonces tú le Causa un problema Al individuo Que está en su vehículo Que está en su motor Que está en su carro O en este caso O en este caso camión Una persona Que evidentemente Sí andaba trabajando Las condiciones Que tuviera De si estaba cansado Si se estaba ingiriendo De si estaba óptimamente Para estar en el camión No lo sabemos Pero andaba cargado Tenía un cargamento Tenía un cargamento De aguacates Este caballero Entonces tú tienes Un problema Común en la república Dominicana Bueno bien Más adelante Seguimos Sí como no Bien Yerian Adelante Bueno Me gustaría Ver si las personas Estaban realmente En la calle Sí Yo mandé El video Lo compartí Que sale en el listín diario El video de la cámara De vigilancia del lugar Hay un testigo Aquí en la noticia El listín diario Que él dice Que estaban en la calle Sí Y en el video se ve Vamos a Si las personas Lo enviamos a la tablet Y lo pueden poner Un momentito Es rápido Respecto de este caso De este caso En específico Si las personas Estaban en la calle No hay que buscar Más culpables Porque la calle No es para Para hacer fiesta Obviamente Si las personas Repito Estaban en la calle Celebrando No hay que buscar Más culpables Que la propia persona Y establece Un principio del derecho Que nadie se puede Provelecer De su propia culpa Es decir Si estaban Porque ahí yo veo Toda la ¿Verdad? Desechos Lo desecho Que hubo ahí Ropa Y cuestión Está en la calle Bebidas Si estaban en la calle Las culpas De ellos Ahora bien Eso es con relación A ese tema No nos podemos sustraer De la realidad De que la República Dominicana Es el primer país Del mundo El país número uno Del mundo En muertes Por accidente De tránsito Increíble Oigan bien El número uno Del mundo En muertes Por accidente De tránsito Más de ocho mil En cinco años No significa No significa Eso Que somos el país Con más accidente De tránsito Obviamente que no Hay otros países Por ejemplo Como es el caso De Indonesia De la India Que tienen más accidente De tránsito Que nosotros Pero nosotros Tenemos más muertes Por accidente Y si aquí De verdad Fuéramos un país Que quisiera Salir adelante Que quisiera Darles respuesta A sus ciudadanos Hace rato Que tuviéramos Un estudio O varios O cientos De estudios Decenas Cientos de estudios Que establecieran Cuáles son las causas O los factores Que están incidiendo En esas muertes Por accidente De tránsito Yo tengo Una hipótesis Y para mí Es la velocidad Aquí no se controla La velocidad Aquí tu vas De San Francisco O de donde sea A Santo Domingo Y tu sabes Donde están Los agentes De DGC Poniendo multa Cuando tu vas llegando Aquí están En la cumbre Cuando tu Doblas la curva Que ya tu sabes Que ellos están ahí Entonces tu reduces En el caso nuestro Ya nosotros hemos aprendido Yo casi no paso De 80 Casi siempre Precisamente por eso Porque uno ha ido Tomando conciencia De que si tu vehículo Va por encima de 100 Pierdes el control No es tan fácil Maniobrar un vehículo A esa velocidad Entonces ya Normalmente yo siempre Ando entre 80 80 90 He aprendido eso Pero aquí hay camiones Que te pasan Tú a 90 Y ellos te pasan A 120 A 130 ¿Quién controla Ese camión? A veces por la izquierda ¿Quién lo fiscaliza? No, no hay nadie Que lo fiscalice En ninguna parte Entonces Lo importante De acá Lamentar este hecho Si ellos estaban Repito En la calle En el pavimento Obviamente la culpa Es de ellos Pero también hay que ver A qué velocidad Venía el camión Qué condiciones Traía Esa persona Que conducía Ese camión Y yo creo que Más que lamentarnos Mucho Respecto de esto Deberíamos estarle Exigiendo A las autoridades Que le pongan Que pongan cartas Sobre el asunto O sea Que vamos a hacer algo Y yo creo Que lo primero Que no sé quién Era que decía Que hay que respetar La ley de tránsito Yo creo que era Fulvio Yo digo Respetar la ley Este qué La gente no la conoce La gente no la conoce Aquí nosotros Hicimos un estudio Aquí en San Francisco Y levantamos Más de 80 personas Choferes todos Con licencia de conducir Y aquí no sabía Nadie Cuáles son los límites De velocidad Nadie lo sabía Oigan eso Nadie ¿Por qué? ¿Dónde se promueve eso? ¿En qué canal Te dicen a ti Cuáles son los límites De velocidad? Usted que me está viendo ¿Cuáles son los límites De velocidad? Que no se lo sabe Nadie sabe nada Porque no nos los enseña Muy bien Francis Adelante Miren Es lamentable Este hecho Y que involucra A un Conductor De camión Aunque es un camión Pequeño Yo voy a A dividirlo Voy a comentar La previsión Que debe tener El conductor Yo siempre he dicho No es necesario Que aprendan La ley 63 Para conducir Lo básico Es que tú Vas a un examen Y no te hablan De la ley 63 Ni de la 41 No te preguntan Nada de eso Ahora El que ya tiene Experiencia O conduce Un vehículo Sabe Lo que En lo que Se convierte Ese aparato Como arma Mortal Es un arma Mortal Para quien No tiene la Conciencia De la previsión A horas De la noche Cargado Y me luce Que eso No está En la carretera Espera un momentito Espera un momentito Si ponen el video También hay una Es que la ley Establece Que en zonas Urbanas Mira la velocidad Ahí es Me parece Que eso es una zona Urbana Claro Es urbana La velocidad máxima Hay que sabérsela Y es de 30 kilómetros Por hora Si él va a 30 kilómetros Eso no pasa Si Correcto Él tiene la Más viene en una pendiente Viene bajando Cargado Mira Cargado Ellos no deben estar ahí Lo primero que ellos no deben estar ahí Está bien Yo lo voy a decir ahorita Cargado Lo primero que debe De 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 tener el conductor Es que tú sales a la calle Y vas hacia un lugar Llega Trata de llegar No cometas Faltas Que te limiten Tu destino Y cuando tú Cometes falta Que agrava a otros Es peor Entonces yo no veo En donde se demuestra Tu pericia Al conducir Porque lo estoy Viendo a diario Una cantidad de gente Haciéndome demostración De que saben manejar Más que yo O que son más Actutos que yo Porque yo estoy En una línea Sabiendo que allá Alante Está detenido Y vienen por el paseo Vienen por el otro lado Que yo he hecho Que no debiera No lo debo hacer Haciéndome creer Que voy a cruzar Le detengo Para que no venga esa fila A entaponarme allá adelante Lo correcto Entonces ahí mismo Venía una ambulancia ¿A dónde nos íbamos a meter Si esa ambulancia Yo no encuentro La forma De llevarlo De irme al paseo Entró por el centro Bajé el cristal Le dije ¿Se da cuenta Por qué yo me opuse A que usted pasara Por ahí Porque no le estamos Dejando paso A las ambulancias Han pasado dos Con esta Y ustedes quieren Meterse por ahí Y le subí el cristal Me buscó un lío Gracias Ellos lo entendieron Los muchachos Es verdad Y volvieron Y se metieron Atrás de mí Así anda este país Díjese No sabe Controlar Las faltas Que se cometen En la ciudad Que son los que deben Fiscalizar Y el Intran Con Francina Cuando empezó El Intran Hicieron la campaña De llevar A los conductores De camiones De vehículos pesados A la derecha Ya vean Cómo está Este mundo Ahora Pareciera Que es la falta Exclusiva De la víctima Y pareciera Que hay una Eximente De culpa Del conductor Pero no Por la velocidad Pero no No es verdad Que haya Ningún Eximente A un conductor Las personas Que están Ocupando la calle Que es su Su error Pero señor Te viene Con un encargamento El camión Deja de tener Precisión Pues yo no sé Cómo que manejan Aquí en la ciudad Los camiones De carga De arena Ellos tienen Una fe Y una confianza En esa En esa vaina Que eso no tiene Nombre Bien Entonces Concluyo Amado Permíteme Al momento De juzgar No se pueden Deslindar Por la simpleza De una norma Que es incompleta Que es la 63 Que se armó Y se aprobó Para tener una ley Nueva Y no la 241 Y hay que aplicarle Todo el peso De la ley Al conductor De provisto De condición Porque ese señor No debe conducir Y Obviamente Con una pena Adaptada A los hechos Para que comprenda El ciudadano Que el hecho De que usted Esté en Tetehu Y esté en un negocio No le da derecho A ocuparla Claro A mí lo que me preocupa Más que todo Porque Hemos estado Lloviendo Sobremojado Con este tema Pasó aquí Pasó en Samaná Y sigue pasando Parece que no lo ha pasado Recuérdense del camión Que se llevó Varia gente En Samaná Llegando a la ciudad El de Jaina El último Que se desapareció El camión Que Entonces ha pasado Que es lo que me preocupa Más que Los hechos en sí Que no le hemos puesto Coto Que no le No hemos buscado Una solución Que esos accidentes Donde han muerto Cientos de dominicanos En los accidentes De tránsito Todos se deben A la incapacidad A la incapacidad Que tenemos Casi genética Los dominicanos De prever el peligro Eso es una incapacidad Genética Que tenemos Los dominicanos Y le voy a Y le voy a decir esto Que prueba En cierto modo Lo que estoy diciendo ¿A quién se le ocurre Montarse En una motocicleta? Las motocicletas Se mantienen En posición Vertical Por el efecto De la conflagración De dos fuerzas Una centrípeta Y una centrífuga Hay un punto Ese punto Lo que hace Que mantiene El motor En esta posición En que yo tengo El teléfono Cuando eso se rompe Y en la motocicleta Se rompe Hasta por una piedrecita Que usted choque Si el timón Se movió un poco Se cayó Por eso hay dos tipos De motoritas El que se cayó Y el que se va a caer Es muy probable Que tú te caigas En un motor Señores Con un celular Un niño aquí atrás Un muchachito Aquí atrás Y un celular Cogiendo mensaje De whatsapp Y poniendo mensaje O escuchando aquí Una conversación O un mensaje Que le enviaron Por whatsapp ¿A quién se le ocurre eso? Sencillamente A una persona Que en su En su lectura De ADN Trae Una información Que le dice Que el peligro No existe Pero agrégale ahí Los que andan calibrando Sin mano Y sueltan el motor Al lado O encima de uno Buscándole un problema Aquí andan unos muchachos En unos triales Ahí Esos motores grandotes Que levantan En el centro de la ciudad Y yo me pregunto ¿Dónde está la digestión? Exacto Entonces ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos Un problema De no medir El peligro Y prueba de ello Es cuando Usted salga A la calle Y usted va a ver 25 ejemplos De lo que yo estoy diciendo En menos De 15 minutos 25 Cuéntelo Salga a la calle Y cuéntelo Un motorista Sin casco Eso es el primer peligro Usted se cayó Y puede no pasarle nada Quizás usted se pela Pero A veces te caes Te caes de tu pie Y te da un golpe En la cabeza Y te mata Entonces el casco Es para evitar eso O sea Eso es lo que me preocupa Que las autoridades No le hayan puesto Atención al tema Después de tener Tantos Divinos ejemplos De que nosotros Andamos mal En ese tema ¿Por qué no ponemos No le ponemos Coto a la situación? Yo realmente No entiendo Quizás no hay capacidad Miren Quizás no hay capacidad Miren A mí me preocupa Que se sigan sumando O registrando Accidentes de este tipo Involucrados Vehículos pesados De carga Y yo entiendo Que Debemos ponerle un alto Y debe hoy estar La DGC Con el Intran A la cabeza Dirigiendo Esa autopista Duarte Que nos está quedando Chiquita A pesar de las pocas Vías que se están Habilitando En Bonao En Santiago En La Vega No hay manera De que salgamos Airosos Con un tránsito En esta manera Y hay otra cosa Que yo he Yo he sido parco En buscar Donde Le autorizaron A las empresas Grandes Poder transportar Dos contenedores De 20 pies De 40 pies Los dos Hacen 80 pies Es una locura Si pero Hay que ver también Si Si esos Fulgones Están Causando Algún efecto Porque recuerda Que tenemos que ser objetivos Algún problema Mira Mira Los camiones Están provocando Tal accidente Y entonces Se determina Si son esos camiones Porque yo creo Porque yo te voy a decir Una cosa Es por la vía Que no la tenemos Adecuada Para este tipo De transporte Eso es un camión De giro grande Amplio Algo que voy a Preguntar acá Y los conductores Son los mismos Dominicanos Sin control Que ella va a hacer Una pregunta Mira muchachos Que programas Se han iniciado En la República Dominicana De educación vial Acompañada De serias Bueno Pero las medidas O sanciones Al ciudadano De todas esas problemáticas Que ustedes están citando Te voy a contestar Con esto Ustedes vieron Que el presidente La vicepresidenta Firmaron un acuerdo Y altos funcionarios De lucha Contra la corrupción Ajá Se supone Que juramos El momento De juramentar El código de ética El código de ética ¿Cuántas veces Se ha firmado? Entonces no tenemos Acciones Es decir que el conductor Sabe De un vehículo pesado Que es su distancia Su lugar Y dónde debe Y cómo conducir Nosotros no tenemos En este momento Desde iniciativa del gobierno Acciones A la educación De los jóvenes De los jóvenes Que es donde se causa El primer Mayor El mayor problema Desde el punto de vista De que hay un nivel De euforia De esta juventud Que son los Que tienen las motocicletas En principio Y luego los carros Cuando tú no tienes Esa juventud educada Tú vas a continuar Teniendo adultos Sin un nivel de formación En lo que es la educación vial Y las restricciones Que debe de venir Acompañado con esto El problema no se va a resolver No se va a resolver